Que el smartphone nos ha cambiado y facilitado la vida es un hecho indiscutible. Pero como somos unos nostálgicos, también hay cosas que mató y que echamos de menos. Hoy en día son un elemento decorativo de lo más vintage, precisamente porque nadie los usa. Normal, desde que nuestro smartphone nos despierta a la hora exacta con posibilidad de aplazarlo 5 minutos más y no quedarte frito en el intento, nadie se molesta en comprar un despertador clásico. Los retrasos inesperados eran la norma de los 90 y nuestra paciencia todo un ejemplo de entereza. Con la llegada del móvil se nos ha olvidado lo que era esperar ojeando un periódico demasiado releído en una cafetería con demasiados extraños. Ahora siempre es un buen momento para actualizar el Facebook. La llegada del smartphone no solo ha afectado a las viejas costumbres, también a la propia tecnología. Por ejemplo, nadie utiliza el iPod desde que pueden escuchar toda la música que quieran en su propio móvil gracias a iTunes. Apple, buena jugada. ¿Vendrá? ¿Le habrá pasado algo? ¿Me habré vuelto a equivocar de día? ¿Por qué viernes y jueves escriben tan parecido? Lo que ganamos en tranquilidad gracias a WhatsApp. Lo perdemos en emoción e incertidumbre. Se acabó el regalar discos o cassettes recopilatorios. Desde que llegó el smartphone, para ligar mediante canciones hay que enviar enlaces a vídeos de YouTube o, en un acto culmen de romanticismo, crear una lista de reproducción compartida en Spotify. De nuevo el smartphone se ataca a sí mismo como si fuera un Pokémon confundido. ¿Y tiene sentido? ¿Quién quiere enviar un SMS cuando puedes hablar a tiempo real por WhatsApp? Ahora mismo los únicos que tienen interés en mandarte mensajes de texto son tu banco y tu academia de inglés. Esto sí que nos da mucha pena. Aunque aún hay quien se lleva la cámara de fotos a todos sus viajes, muchos han optado por tirar del móvil para inmortalizar desde la Torre Eiffel hasta la foto de la familia de la cena de Navidad. Y que queréis que os diga, no es lo mismo. Antes de tener tu propia agenda de contactos, todos teníamos una en la que apuntábamos a mano los teléfonos importantes, incluso algún que otro trozo de papel con un número apuntado con prisa, lo que nos lleva al último punto. Hubo un tiempo en que todo el mundo se sabía de memoria ciertos números de teléfono, el número de tu madre, tu mejor amigo, tu novio, tus tíos, tu dentista, y es que a base de marcarlo se te quedaban en la cabeza. Así es, amigos, el smartphone ha matado la memoria, o al menos su agenda de contactos. Aunque somos unos románticos sin remedio, lo cierto es que ver a hacer la lista desde el móvil compensa todo lo perdido. ¿Y tú? ¿Añadirías algo al ranking?